A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Estoy prendiendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dime otra vez Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-dámelo otra vez No, vamos pa' la esquina Venga, rebotando, vamos en la tima La música curando como medicina Tú sigue bajando que en el cuello voy pa' encima Encima, 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 encima Si te vayas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ca, tra-ca, tra-tra-tra Dale pa' abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Duermo, no se suelta más cuando nos luces Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Traga, 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 traga Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da No, vamos pa' la esquina Esquina, agarre rebotando Tomo gelatina Vos siga currando como medicina Tú sigue bajando Que después yo voy pa' Encima, Encima, Encima Acá, acá, acá Apágamela, ajá, acá Apágamela, ajá, acá Enviste Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Dejemos la pena pa' después